La Carta del Viento Un partero no sabe volar, en una cometa la voy a mandar Y para que el viento se ríe un buen rato, le pinto en el sobre algún carabato Viento, viento, estoy contento, viento Viento, viento, estoy contento, viento Le voy a mandar una carta al viento para contarle que estoy contento Y como el cartero no sabe volar, en una cometa la voy a mandar Y para que el viento se ríe un buen rato, le pinto en el sobre algún carabato Viento, viento, estoy contento, viento Viento, viento, estoy contento, viento Viento, viento, estoy contento, viento Estoy contento, viento, viento, le voy a escribir Y un carabato para que siga sonriendo Viento, viento, estoy contento, viento Llévame, llévame, llévame a volar, llévame a volar Viento, viento, estoy contento, viento Viento